El pasado regresa. Capítulo 19. El camino se hizo más largo de lo que Annie recordaba, pero por fin pudo observar la entrada de la mansión Andri, con sus espléndidos jardines. A pesar de ser invierno, y que las flores no estaban en todo su esplendor, seguía siendo un lugar magnífico. Annie no pudo disimular su malestar con respecto a la pobre suerte de cambio. ¿Qué debería hacer? Estaba segura que cuando Archie lo supiera sería capaz de viajar a San Francisco, solo al darse el gusto de magullar la perfecta cara del actor. Sus ojos se clavaron en su apuesto novio, que la esperaba con una hermosa sonrisa. ¿Eres tan hermoso? Susurró para ella misma al verlo tan espléndido como siempre. Archie abrió la puerta del coche y le ayudó a bajar. Tomó ambas manos de Annie y las besó sin quitarle la vista a su rostro, solo para darse el gusto de verla sonrojada. Adoraba esa parte inocente de ella. Te extrañé, damita, y yo a ti, Archie, mucho. Annie sonrió dulcemente y acto seguido sin saber en qué momento Archie atrapó su boca con la suya y sin importar quiénes eran los espectadores, solo un instante ella se olvidó de todo. Hasta que escuchó a alguien, aclaraba su garganta. El rostro escarlata la alejó suavemente, como era de esperarse, de Annie Britter. Lo siento. No, mi amor, yo debería decirte eso. Ya me fui. Fui yo el que comenzó, dándose vuelta y mirando a los dos jóvenes. Estaban con él, dijo, envidiosos. La verdad me parece increíble que Annie te aguante, comentó con gracia a Anthony Anthony. Annie siempre es agradable verte, dijo Pietro, quien besó la mano de la dama, solo para molestar a simple celoso Archie. Gracias, Pietro. Anthony Anthony ¿Cómo han estado? Muy bien. Annie, dichoso de volverte a ver, ya que mi primo se está volviendo algo insoportable. Exagerado. Fue la única concentración del menor de los Corwell. Vamos. Vamos adentro, Annie. Ya está todo listo, un cuarto para que pase la noche aquí, y mañana te acompañaré a tu casa. ¿Estás de acuerdo? Sí, Archie. Muchas gracias. Lo que sí, necesito hablar por teléfono con mis padres, y avisarles que llegué. Claro. Annie habló con sus padres. Fue una conversación corta, solo para que estos no se preocuparan. Su madre le había pedido que estuviera temprano para ayudarla a escoger los presentes de Navidad. Annie les confesó que los extrañaba, y que deseaba estar en casa. El tono de la joven le mostraba que había algo más que un simple sentimiento de añoranza. Archie la observó por varios segundos, antes de comenzar su interrogatorio. Damita, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Rápidamente se dio vuelta esbozando una brillante sonrisa. Pregunto por qué, desde que has llegado, no has hecho otra cosa que darme falsas sonrisas. Archie. Ella se acercó y acarició el rostro de su novio. Quizás solo estoy muy cansada, y no quiero tratar de verme bien para ti. ¿Siempre te ves bien para mí? Él le abrazó con fuerza y le volvió a preguntar al oído. ¿Qué sucede? No me crees, ¿verdad? No. Annie agachó la cabeza y tomó aire. ¿Es Candy? ¿Le pasó algo malo? No. Bueno, quizás sí. No te entiendo, Annie. Explícamelo mejor. Candy tenía todo planeado para ir a San Francisco a pasar Navidad con Terry. Sí. ¿Y? ¿Qué? ¿Cambió de parecer? Sí, pero fue Terry el que cambió de parecer. Él le pidió a Candy que no fuera. ¿Por qué? Un inconveniente con una compañera al teatro. Al parecer, sufrió un accidente y las cosas se complicaron un poco. Y dejó prácticamente plantada a Candy. ¿Por eso? Dijo Archie subiendo el tono de voz. ¿Ves cómo te pones? Por eso no quería decirte nada. Ahora trata de no ofuscarte porque Candy me dijo que estaría bien. Además, me dijo que no va a estar sola, ya que varias compañeras del hospital celebrarían la noche, la noche buena allí. ¿Y crees que va a estar bien? ¿Por qué tienes esa cara? No lo creo. Annie se dejó caer un sillón. Archie, ya sabes cómo es ella. Haría cualquier cosa para no preocuparnos. Pero yo sé que las cosas no son como ella dice. ¿Trataste de persuadirla? ¿Para que viniera contigo? Sí, pero no conseguí nada. Si ella... ¿No hubiera discutido con Anthony? Anthony, Anthony. Annie, no te preocupes. Ahora mismo lo haré con él e iremos a buscar a Anthony Anthony. Se tendrá que disculpar por su actitud hacia Candy. Archie, no fuerces las cosas. Candy terminará enojándose conmigo y contigo. Además, no creo que Anthony Anthony cambie de parecer. Él tiene sus razones. Él se la miró con el ceño fruncido. ¿Está de acuerdo con la actitud de Anthony Anthony hacia Candy? Annie se puso de pie y acarició el rostro, enfadado de Archie. No es que esté de acuerdo o no. Solo que... Yo entiendo por lo que Anthony está pasando. Amar a alguien sin saber los verdaderos sentimientos de la otra persona. Puede ser una agonía. Archie se avisó su rostro ante la explicación y abrazó a su novia con fuerza. Mi amor, lo siento tanto. Archie, no tienes por qué disculparte. Solo necesito que siempre me seas sincero. Annie. Él la soltó solo un poco para poder mirarla de frente. Te amo tanto, Annie Britter. Y yo a ti. Archie Valcorwell. Eran pasadas las once de la mañana y golpearon la puerta de su habitación. Patty aún llevaba puesto su pijama. Hacía dos días, que había decidido tomarse unos días para estar acostada con el pretexto perfecto de sentirse... Mal. Se excusó con Albert para no acompañarlo a varias reuniones sociales que éste tenía. Al abrir la puerta, se encontró con el mismo botón que parecía estar a su completa disposición. Patty le sonrió y éste le hizo entrega de una gran caja decorada con un moño de rasgo negro. La joven agradeció y le ofreció propina, la cual éste rechazó y con una simple reverencia se marchó. Patty apoyó la caja sobre su cama y tomó la tarjeta que tenía al costado presente. Espero que te encuentres bien. Recupérate pronto. Y tener el placer de tu compañía mañana a la noche. Tu amigo, Albert. Al abrir la caja, se encontró con un vestido de dos tonos. Uno de ellos color melocotón, oscuro y por encima de éste, una finísima gaza negra bordada con piedras en cada volado. Pequellas mangas y muy entallado. Patty rozó con sus dedos las pequeñas. Piedras que brillaban en ese singular y hermoso vestido, pero un sentimiento de incomodidad se apoderó de ella y lo volvió a tapar haciéndolo a un lado. ¿Cómo escaparía de la bendita invitación a la fiesta? Si no iba, era muy probable que Albert también desistiera de ir, además de acompañarla al doctor, por supuesto. Supuesto malestar, tampoco le gustaba la idea de llevar puesto su regalo. Sí, quería terminar por cortar todo sentimiento. Debía de poner distancia de a poco, hasta poder volver a verlo con ojos de amigo. Así fue que decidió de ir a la fiesta, pero con un vestido comprado por ella. Después le pondría alguna excusa, por el cual no usó el que él le había regalado. Patty recorrió varias tiendas, hasta que por fin vio con el indicado. Era perfecto. Algo más revelador, pero no dejaba de ser delicado. De un hermoso color champagne, todo bordado con piedras al tono hasta llegar más abajo, de sus caderas, que después caía en una delicada cascada de seda. Este sin mangas, pero con breteles cubierto por el mismo bordado y un escote en B. Patty se lo probó. Y para su sorpresa, le quedaba de maravilla. La vendedora arregló algunos detalles, y le mostró algunos delicados accesorios con los cuales el vestido combinaría. No cree que tengo demasiado gusto para usar esto. Lo último que quiero es parecer vulgar. La vendedora sonrió, y le expresó su parecer. Querida, un vestido a un Mariano Fortuny, jamás será vulgar. Pero creo que tengo demasiadas curvas, quizás otro diseño, algo más. ¿Soso? Preguntó la mujer. No, algo más sencillo, algo más... yo. Déjeme decirle algo, señorita. Varias mujeres han venido y se han probado este mismo vestido, y ninguna se ha atrevido a usarla. Todas con diferentes excusas. Si quiere puede probarse todos los vestidos que están en la tienda, pero aún así, va a querer usar este. Déjese de preocupar. Usted es joven y bonita. Además, ¿no cree que ya es hora de dejar de ser tan... usted? Sí, dijo Patty. Con determinación. Lo llevaré. Bien, pero tendrá que quitarse esto. La vendedora despojó de Patty sus anteojos. Está bien. Está bien quererse ver sofisticada e inteligente, pero... Lo que buscamos ahora es que se vea sexy, le dijo esto susurrando con una mirada cómplice. Patty levantó su cabello como llevando un completo recogido y quedó satisfecho con lo que miraba. De pronto escuchó una voz que se le hizo familiar y corrió de vuelta al vestidor dejando a la vendedora totalmente consternada. Volvió a salir de allí, ya cambiada como había llegado. Para su mala suerte, al abrir la puerta se encontró con Victoria Johnson. Esta la miró de arriba a abajo. Parecía que esa costumbre no se le iba nunca. Patricia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Bien, querida. Pero no seas tan formal conmigo. ¿Quieres tutearme? Se acercó para darle un beso. De lo más falso. ¿Qué haces aquí? Creo que lo mismo... ¿Qué usted? Ligiendo un vestido para la fiesta de este sábado. Sí. ¿Ya se ha encontrado algo? Preguntó la rubia tratando de ver hacia adentro del vestidor en busca de la elección de Patty. Sí, de hecho. Justo le iba a pedir a la señora que lo envolviera. Buscó con la mirada a la vendedora y esta enseguida entendió el gesto de Patty. Llevó una funda para el vestido. Así de esta manera no sería visto. Bueno, te dejo. Tengo muchas cosas que hacer cuando veas a William. Dale saludos de mi parte. Lo último que vio... Patricia fue la espalda de Victoria haciendo un gesto con la mano como... Si despedirse hubiera pasado de moda. Claro. Adiós. De regreso ya en la habitación. En la habitación del hotel pudo respirar tranquila. No quería encontrarse con Albert y menos trayendo otro paquete que fácilmente sería visto. Y difícilmente sería desapercibido. Colgó en el clóset su nueva adquisición y se recostó. Miró su reloj y casi serían las cinco de la tarde. Decidió levantarse y tomar un baño. Volvería a su pijama y a su excusa perfecta de sentirse enferma. A punto de terminar de cambiarse, llamaron a la puerta de manera algo brusca. Lo que llamó la atención, ya que ni el joven Botón o Albert tenían esa costumbre. ¿Quién es? Preguntó con su típico tono suave y calmado. Servicio a la habitación, dijo una voz gruesa. Creo que se ha equivocado. Yo no he pedido nada. Diciendo esto abrió la puerta y se encontró con un gran ramo de flores de muchos colores que ocultaban el rostro de la persona que los sostenía. Patty abrió grande sus ojos y lo primero que se le vino a la cabeza fue a Albert. Pero al quitarle el ramo, no se encontró a otro que a Peter Ofster. Peter Sí, soy yo y creo que estás totalmente desilusionada de verme. ¿Qué? ¿Cómo dices estas cosas? Quizás Si no hubieras puesto esa cara de... Peter Ella lo interrumpió. Gracias por las flores, son hermosas. Bien, quizás Estoy menos ofendido. Patty recibió las flores y le dio un cálido beso en la mejilla. A lo que él solo respondió con una sonrisa. Ven, vamos a tomar algo. ¿Peter la tomó de la mano? A Patty sacándola casi a rastras, ella tratando de decirle que estaba en pijamas, cuando se toparon de golpe con él. Su mirada fría estaba presenciando todo y apretando sus puños, solo le dirigió la palabra a ella. Pensé que te sentías mal, Patricia. Albert, bueno... Peter notó enseguida la actitud de ambos. Por un lado, el que estaba siendo demasiado protector, hasta pudo percibir cierto reclamo de sus palabras. Y en Patty, bueno, era como si la hubieran atrapado haciendo algo mal. Pero era Patty, ella solía ser así. Señor Andry, ¿cómo estás? Albert solo se dispuso a contestar a un simple... Bien. Para después, toda su atención a la castaña, que aún estaba sorprendida. ¿Te sientes mejor? Preguntó clavando su vista en las manos de los jóvenes, que aún estaban entrelazadas. Sí, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien. Aunque preocupándome por cosas que parecían estar mal, pero al parecer creo que al final mi angustia fue en vano. Patty sintió un nodo en el estómago, ante tales palabras. Si antes su supuesto malestar era solo eso, ahora sí comenzaba a sentirse mal. Peter trató de cortar la tensión cambiando de tema. Señor Andry, ¿iéramos a tomar algo? ¿Quiere acompañarnos? No, gracias. Estoy agotado. Ustedes vayan y disfruten del día. Eso, si no crees que debes cambiarte antes de salir, Patricia. Porque su nombre pronunciado de esa manera era como si le estuviera clavando el puñal en el pecho. Peter, me esperas abajo. Estaré lista en un momento. Sí, no me percaté que estabas en pijamas. Señor Andry, es un placer haberlo visto. El joven estiró la mano para despedirse de Albert. Sin proponérselo dudó unos segundos, pero alcanzó a reaccionar. ¿Qué demonios me pasa? Se preguntó y no recibió ninguna respuesta. Vio alejarse al joven Hofster y se quedó a solas con ella, la cual le regaló una sonrisa tratando de romper toda la actitud fría de parte de él. Pero no lo consiguió. Willard Albert Andry estaba de muy mal humor. Bien, creo que debo de ir a cambiar. Se dio la vuelta y cuando estuvo a punto de entrar a la habitación, sus palabras de Albert la detuvieron. ¿Recibiste mi presente? Oh, sí. Muchas gracias, pero no debiste hacerlo. ¿Te gustó? Es bellísimo, Albert, pero Patricia hizo una pausa y antes de seguir, él la interrumpió. Mañana te estaré esperando a las 8 de la noche en el lobby. Albert se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia su habitación antes de entrar, le dijo. Creo que mis constantes imitaciones solo han empeorado las cosas. Por eso, directamente no veremos mañana. Si no volvieras a poner como excusa que te sientes enferma. Patty se quedó petrificada en el lugar. Si había dado cuenta, siempre supo que estaba utilizando malos pretextos para huir de él. Un dolor intenso la hizo despertar. Trató de incorporarse. Pero todo su esfuerzo era en vano. Se volvió a quejar y llamó la atención a la madre, que descansaba, como podía en un sofá pequeño. Susi, ¿te has despertado? Espera, no te muevas tan rápido. Déjame ayudarte. Mamá, dijo apenas perceptible. Duele. Ya lo sé, cielo, pero trata... Quédate. Hija, aún estás demasiado débil. Llamaré a la enfermera para que te dé algún calmante. La mujer salió casi corriendo de la habitación. Pero parecía que su hija hacía oídos sordos porque trató de levantarse y en un movimiento brusco cayó de la cama. Su cuerpo se estremeció y sintió una fuerte punzada debajo de su vientre haciéndola gritar de dolor. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Y la tomaron en brazos. Un perfume desconocido recorrió los sentidos de la joven. Y aún así no pudo evitar perder el conocimiento. Abrió pesadamente sus ojos y volvió a encontrarse en la cama. El sol se colaba por la ventana. Trató de adivinar qué hora podía ser. Y como si le hubiesen leído el pensamiento le hablaron sacándola de la duda. Es casi mediodía. Su voz tan particular. ¿Acento inglés? ¿Cómo era posible que lograra tranquilizarla? Se sentía segura y cuidada. Cerró sus ojos queriendo guardar el momento. Y si eso fuera un sueño. No despertar. Susana debes comer algo. No. No era un sueño. Era él. Volteó a verlo. Y allí lo encontró. Parado a su lado con una charola en mano. Terri. Dijo casi sin voz. Sí. Soy yo. Debes almorzar. ¿Y mi madre? Ella salió un momento. Terri dejó el objeto sobre la mesa. Y ayudó a sentarse. Ven. Sostente en mi cuello. Y yo haré la fuerza por ti. Sin mucho esfuerzo Terri logró que se incorporara para luego pasar la bandeja sobre su regazo. No tengo hambre. ¿Ah sí? No me digas. Contestó. Con su típico tono burlón. Solo tomaré un poco de agua. ¿Agua? Sí, claro. Y después te comerás esto que tiene un aspecto delicioso. Digo señalando una pieza de pollo. Poco apetecible con unas verduras al vapor. Y si no te quedas satisfecha, puedo ofrecerte este exquisito postre. Sonreía mientras le mostraba un pequeño tazón de gelatina. Susana lo miró extrañada. ¿De dónde salía toda la desacordialidad? Sus pensamientos divagaron un poco. Seguramente con ella es así todo el tiempo. Es una chica con mucha suerte. Un tinte de tristeza se asomó en sus ojos. ¿Y bien? Dijo él sacándole a de sí misma. Está bien, pero solo un poco y luego te vas. ¿Me estás echando? Sí. Respondió sin rodeos. ¿No tienes otras cosas que hacer? ¿Ensayar, por ejemplo? Robert cambió los horarios. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. ¿Te molesta verme? Porque lo último que quiero es incomodarte. Solo lo observó de suspiro hondo. Es que acaso no se daba cuenta por él mismo lo que provocaba su cercanía. Porque no era solo incomodidad. Ella quería que todo sentimiento hacia él desapareciera. Y si lo tenía cerca no podría estar. Estaba en juego su corazón. No lo expondría a ser rechazada una vez más. Susana se convenció que merecía ser amada igual, o más, de lo que su tormento amaba a su señorita Pecas. ¿Cómo había oído llamarla en más de una ocasión? Yo... Susi. Fueron interrumpidos por la madre que estaba encantada de verla sentada y comiendo. Querida, ¿cómo te sientes? Mejor, mamá. Qué bueno. Qué bueno que llegaste porque Terry tiene que irse y no quería hacerlo y dejarme sola. Terry la miró con el señor fruncido. Se podría decir que un poco molesto. Oh, Terrence. Muchas gracias por haber acompañado a Susana. Me imagino que tienes muchísimas cosas por hacer. En realidad está a punto de ceder. Pero le divertía la situación. En realidad los ensayos comienzan a las 2 de la tarde. Así que puedo quedarme un rato más. El cuerpo de la actriz se tensó de tal manera que el poco humor que tenía se esfumó en un, dos, tres. La puerta de la habitación se abrió y una enfermera de mediana edad entró dejando un sobre en la mesa con utensilios que servirían para la revisación habitual. Después de tomarse la temperatura y llegar a la presión de la joven rubia comenzó el extenso cuestionario si sentía o no dolor y en dónde cómo había dormido si tenía mareos náuseas etcétera 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 Claro Susy ya vengo Sí mamá Una vez que la señora Marlowe cerró la puerta detrás de ella Teresa acercó hasta la cama de Susana la cual trataba de comerse la gelatina sin poner caras ¿Cuál es el apuro de deshacerte de mí señorita Marlowe? Terry ¿No tienes otras cosas que hacer? Algo como no sé ir a ver a tu novia por ejemplo Ella está en Chicago Entonces ve con ella Terry suspiró derrotado Bien Volveré en la mañana Adiós No Se apresuró a decir Susana ¿Por qué lo haces? ¿Por qué de repente te comportas de esa manera? Si es por lástima ¿Lástima? No Solo estoy tratando de comportarme como un amigo Susana nunca se imaginó Que de boca de Terrence Granchester La palabra amigo sonara tan sincera Pero terriblemente dolorosa La joven heredera O'Brien Llevaba más de una hora sentada frente al tocador lista para La supuesta gran noche Si tuviera El valor de Candy De seguro que ya se hubiese escabullido Y estaría en un tren camino a Londres Miró por última vez el reloj Y en un momento tendría que ir a su encuentro Se puso de pie y dudó en cambiarse Bien Patricia Respira Se decía ella misma pero los nervios podían más que esas simples palabras de autoapoyo Lo harás Bien Solo un par de horas Por otro lado Albert que estaba esperándola tampoco estaba tan tranquilo Después de haberla encontrado de la mano de Peter Hofter no volvieron a verse Esa misma noche Albert decidió que tomaría distancia después de acompañar a Patty A Londres Él volvería a Estados Unidos Sería lo mejor Construir una muralla lo suficientemente alta y fuerte Así que en el tiempo olvidaría las locas sensaciones que Patty provocaba en él Totalmente distraído en sus pensamientos Arquitectónicos No se dio cuenta que la joven que últimamente le había arrebatado el sueño se hallaba detrás de él tratando de llamar su atención con suaves toques en la espalda Albert Albert al darse la vuelta vio las palabras no iban a alcanzar para escribir lo hermosa que se encontraba su gran muralla se convirtió en escombros la observó embelezado Patty parecía mayor con ese vestido que se ajustaba perfectamente a cada curva de su cuerpo simplemente se veía perfecta de repente se dio cuenta que no era el vestido que le había regalado y por un instante se sintió ofendido pero solo fue un instante porque halló algo más interesante no está usando corset disculpa Albert por haberte hecho esperar no te preocupes te ves hermosa se ofetió mentalmente por esos pensamientos completamente avergonzada dio las gracias por los cumplidos Albert le ofreció su brazo para dirigirse al coche que los estaba esperando Albert al llegar al salón el patriarca de la familia Andrew fue asediado por varias personas aunque resultaba entre el resto de Victoria Johnson la rubia dejó ver su profundo interés en Albert abrazándose de su brazo aquel brazo que solo un instante anterior había sido el apoyo de la joven O'Brain Patrick se sintió fuera de lugar y comenzó a alejarse de Albert y sus admiradoras señorita desea una copa de champán preguntó un camarero en realidad sí podría ser jugo o si en mucha molestia agua estaría bien enseguida se lo traigo señorita cuando el camarero estaba a punto de irse una voz masculina contestó no se preocupe señorita tomará champán y yo también era su amigo de la infancia que tomó dos copas de la bandeja y le ofreció una a Patty Peter no sabía que te encontraría aquí vengo a acompañar a mi abuelo quería presentarme algunos clientes ya ves según él algún día me tocará tomar su lugar dijo esto guiñándole el ojo además este tipo de fiestas no son tan malas la comida es deliciosa la bebida siempre tiene la temperatura justa y las damas se ven realmente lindas lo que me recuerda es que te ves increíblemente hermosa Peter levantó la mano de Patty depositó un beso sin dejar de verla a los ojos muchas gracias si querías que me sonrojara lo has conseguido entonces brindemos yo no suelo tomar Peter Patty será solo una copa salud salud cuando Patty se llevó la copa a su boca su vista se fijó en su acompañante que se veía como siempre perfecto y aún más cuando reía se le hacían unos pequeños hoyuelos en las mejillas que conseguían hacerlo ver más encantador y prendido a él victoria nadie podía enogar que hacían una pareja magnífica así entre pensamientos Patty terminó bebiendo todo el contenido de la copa vaya pensé que no tomabas dijo esto con un pequeño tono burlón creo que por esta noche está bien ven quiero mostrarte algo Peter agarró fuerte la mano de Patty y la sacó del salón para llevarla a los jardines espera Peter como pudo trató de dejar la copa sobre una mesa y levantó la falda a su vestido evitando pisarlo y fue justo ahí donde toda huella de risa se deshumaron del rostro de Albert cuando los vio desaparecer por las grandes puertas que llevaban al jardín el joven Ofter le mostró los jardines se sentaron en una banca blanca de hierro Patty se abrazó a ella misma ya que la sutil brisa que corría resultó ser fría y como ven caballero él se quitó el saco para ponerlo sobre los hombros de ella tenían razón los jardines son muy bellos y de día seguramente se destacan mucho más Patty quería preguntarte algo si dime quizás eso no me concierne pero ya que somos amigos desde hace mucho tiempo Peter llenó sus pulmones de aire antes de continuar hay algo entre tú y el señor andry Patty agradeció la oscuridad de la noche ocultando sus mejillas rojas no cómo piensas eso sólo somos amigos él no yo no le intereso de esa manera y a ti si te interesa de esa manera ¿verdad? Peter será mejor volver ella se puso de pie y comenzó a dirigirse de vuelta al salón pero él le impidió continuar fue una simple pregunta Patty creo que está un poco fuera de lugar mire cómo te has puesto con esa actitud confirmaste mis sospechas si te interesa y mucho ¿no es verdad? oh vamos Patty ya no somos unos niños ella se paró derecha y miró a su amigo de frente Albert no me interesa ¿ya estás contento? entonces si es así quédate no te vayas aún pero se acercó y acarició el rostro frío de Patty quédate un tiempo quédate un tiempo con nosotros un par de semanas no quiero que te marches aún y así lentamente le dio un beso en la comisura derecha de sus labios haciéndola estremecer el viaje camino al hotel fue en total silencio Patty no sabía por qué pero Albert se notaba enfadado muy enfadado al llegar a sus habitaciones se saludaron cordialmente como siempre y él esperó a que ella entrara para poder hacerle lo mismo una vez adentro Albert se quitó el saco y lo arrojó con furia sobre la cama comenzó a desvestirse dirigiendo al cuarto de baño para tomar una ducha quizás de esa manera podría lograr calmarse salió solo con el pantalón de pijama puesto escuchó que golpeaban su puerta se colocó deprisa la respectiva camisa del conjunto sin prenderla ¿Patty qué sucede? ¿puedo pasar? quisiera hablar contigo unos minutos claro pasa Albert la hizo pasar y le ofreció asiento a lo que ella rechazó no gracias bien dime qué sucede decidí quedarme por unas semanas más me hospedaré en la casa del señor Hoster mañana hablaré con mi abuela y no le interrumpió Albert ¿perdón? ¿a qué te refieres con ese no? me refiero a que vuelves conmigo a Londres no te dejaré aquí me comprometí con tu abuela a acompañarte y volveremos juntos a Londres por eso te estoy diciendo que mañana la llamaré para contarle de todos modos no te dejaré Albert ya no soy una niña te agradezco de todo lo que has hecho por mí y mi abuela pero ya no necesitas preocuparte más ¿estás segura? ¿crees que me iré y te quedarás con él? sin darse cuenta su tono de voz se elevó ¿con él? ¿a qué te refieres? a Peter Hofster te besó ¿me estabas espiando? Patty comenzó a levantar la voz para estar a la misma altura que Albert desapareciste de la fiesta y cuando fui a buscarte vi como él te besaba solo fue un beso en la mejilla no mientras Patricia ¿crees que soy idiota? eso es suficiente Patty caminó hacia la puerta y cuando la abrió automáticamente Albert la vio cerrar quedando Patty entre la puerta y la espada a él aún no hemos terminado de hablar Albert se acercó hablando acerca del oído Patty pudo sentir el pecho de este en su espalda ¿sabes una cosa? esta situación me está volviendo loco no soporto el que él se acerque a ti Albert de pronto sintió como su mano recorriendo su espalda ¿crees que no sé que ya no eres una niña? Albert respiró el perfume del cuello de Patty eres una mujer una hermosa mujer que me tiene a sus pies mejor hablemos mañana dijo Patty susurrando no quiero que te vayas Albert abrazó de la cintura quédate enterró su rostro el delicado cuello de la castaña y comenzó a besarlo aquellos besos parecían quemar su piel eran calientes y húmedos un verdadero delirio para sus sentidos Patricia ha deseado hacer esto hace mucho tiempo pero mi estúpida cordura no me ha dejado Patty se dio vuelta para quedar frente a frente sus ojos comenzaron a cristalizarse trató de ocultar lágrimas con sus manos pero Albert la detuvo ¿qué sucede? ¿te he hecho enojar? ella solo negó con la cabeza tengo miedo que mañana te arrepientas y Albert no la dejó continuar porque la besó de una manera tierna pero con una necesidad de hacer la suya y no soltarla jamás cuando Patty abrió su boca para recibir su lengua Albert cayó en cuenta en que no habría vuelta atrás que lo que estaba haciendo estaba en contra de sus principios de caballero pero en lo más profundo de su ser agradecido perder toda la coherencia posible la apoyó contra la puerta y Patty soltó un pequeño gemido al sentir toda la masculinidad de Albert en su zona más sensible me vuelves loco te deseo el fuego interno que ambos estaban experimentando en ese momento solo podía ser saciado de una manera Patty lo separó un poco de ella y llevó sus pequeñas manos hacia su espalda bajo la cremallera del vestido que por el mismo peso de la tela bordada cayó sin más dejando al descubierto los blancos senos de Patricia O'Brien Albert la rebartó haciendo que ella rodeara su cintura sus piernas la llevó hasta un escritorio depositándola delicadamente y volviendo a la tarea de besarla comenzó a bajar dejando un surco de deseo incontrolable ahora sí el patriarca de la familia Andri desechó toda razón lógica o sentido común en ese momento solo eran ellos dos ahora Albert le iba a mostrar que él era la cabeza de la familia Albert besó sus senos de la que en unos instantes se convertiría en su mujer suya por derecho de piel no habrá amigo de la infancia sobrino nadie que la separe de él su cuerpo era perfecto y delicioso pensó mientras la mía el botón rosa ya erecto de la joven que se encontraba y se encorvaba de placer Albert consiguió decir con dificultad no digas nada la terminó de recostar contra el escritorio y así iniciar la misión de deshacerse de las dos últimas prendas que le quedaban a la joven primero unas finas y suaves medias de muselina y otras diminutas bragas de encaje y raso que llevaban a cubrir sus nalgas algo bastante extraño para la época pero antes de continuar Albert hizo un camino de besos hasta llegar a las caderas de Patty y allí justo en su lado izquierdo encontró lo que seguramente era una mancha de nacimiento con forma de manzana él levantó una de sus cejas sorprendido por el hallazgo y sonrió de lado antes de darle una suave pero significativa mordida dejando marcas en la delicada piel de Patricia y sacándole exquisitos gemidos que eran música para él después de retirar todas las piezas tenerla totalmente desnuda sobre el escritorio él comenzó a liberarse lo que le molestaba una camisa desprendida y un holgado pantalón pijama Patty se incorporó un poco y pudo verlo automáticamente ella giró la cabeza con sus mejillas completamente rojas lo que Albert le dio ternura Patricia tomó sus manos para ayudarla a sentarse mírame subió su mentón para que lo viera directamente a los ojos deseo que me mires porque a partir de hoy soy solamente tuyo los ojos de Patty brillaron pero instintivamente trató de cubrirse como pudo su cuerpo ¿por qué te cubres? preguntó curioso yo tengo demasiadas curvas contestó desviando la mirada tú eres hermosa además cada curva de tu cuerpo a partir de este momento me pertenece agarró las manos de ella para evitar que siguiera cubriéndose y la besó con ímpetu tomándola los brazos para llevarla a la cama allí Albert le abrió las piernas viendo su monte de Venus listo para él se agachó y lo probó lo besó lo lamió Patty soltó un fuerte gemido llevándose las manos a la boca para callarlo él la sintió lista y se colocó entre las piernas de ella Patricia te necesito tanto Albert tomó su miembro y lo colocó en la preciosa entrada de la joven yo también y no puedes imaginarte cuánto ese fue el permiso que necesitaba para adentrarse en el interior de Patty suave pero constante sus cuerpos se acoplaban a la perfección llevándolos a ambos al paraíso Patty experimentó un millón de sensaciones nuevas y fabulosas a su vez Albert encontró en ella una amante maravillosa e increíblemente deseable después de varias horas descubriéndose quedaron exhaustos los primeros rayos del sol los encontró abrazados Patty que estaba acostumbrada a levantarse muy temprano abrió perezosamente sus castaños ojos y sonrió al verlo profundamente dormido buscó con la mirada un reloj y lo halló a pocos centímetros de ella pero en la posición en la que estaba parecía que fueran metros trató de estirarse para alcanzarlo pero una mano atrapó la suya ¿a dónde cree que va señorita Obrín? Albert lo siento desperté no importa la giró y se colocó encima de ella tratando de no presionarla demasiado aún no contestas mi pregunta quería saberla ahora ven mi pequeña luego Albert y ella tuvieron sexo mañanero mi amor vamos porque vamos a hacernos la mañanera inmediatamente Patty y Albert le dieron sin compasión y tuvieron mucha pasión ¿y para qué? ¿acaso piensas huir de mí? le dijo mientras mordisqueaba el lóbulo de su oreja sintiendo con el resto de su cuello claro que no pensaba huir jaja Albert Albert me haces cosquillas haciendo un movimiento Albert consiguió dejar a Patty encima de él ahora es tu turno ¿mi turno? preguntó frunciando el seño es tu turno de hacerme el amor mi preciosa Patricia russia la lóbulo la la lóbulo la